El Defensor del Pueblo 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 Ahora, honestamente Creo que el Congreso Tiene la oportunidad Cuando el Poder Ejecutivo Le mande esta propuesta de modificación De abrir el abanico de posibilidades Pero a ese Congreso Pero a ese Congreso perremeísta completo A ese sello gomígrafo No, Pablo No, Pablo No, Pablo No puedo albergar ningún tipo de esperanza Pablo No me toca a mí ya A escondida del pueblo dominicano Pablo No me toca a mí ya hacer la evaluación Claro que no Bien, bien Adelante, adelante El compromiso al que se llegó ¿Cuándo estaría llegando esta propuesta de reforma Al Congreso Nacional? Y si hubo algún tipo de compromiso Por parte del Del señor consultor jurídico De que ese proyecto se va a reformar Esa ley se va a reformar De manera, digamos Sumaria Porque mientras tanto La ley está vigente ¿Cuál fue el acuerdo al que se llegó? Sí, Manuel El consultor jurídico Incluso en ese momento Habló con el presidente de la República Entiendo que en una semana Daría un tiempo Para que cualquiera de los miembros Que estaban ahí Pudiera hacer cualquier sugerencia Y ya luego Enviarían justamente El proyecto de modificación Al Congreso de la República ¿En cuál Cámara? Ya eso será una decisión interna Del Poder Ejecutivo Si a través de la Cámara de Diputados O del Senado Que justamente ya queda en su responsabilidad Pero en cuanto a la comisión Que tanto la Asociación de Medios En ese caso El Defensor del Pueblo Conep Fijus Participación Ciudadana La Asociación de Prestadoras Telefónicas La Asociación de Bancos Que estaban presentes Quizás se me queda Una que otra Pero estábamos Todos contestos De poder entregar Ahora en septiembre Por eso siempre Le decía Incluso con el programa especial Que si en septiembre No había una propuesta Formal Ya el Defensor del Pueblo Iba a ser En buena democracia Un recurso En el Tribunal Constitucional Hermano querido Pablito Ulloa Este cariño Maestro de Pablito Este cariño Él lo sabe Él lo sabe Cuando los medios de comunicación Vamos a tener en nuestras manos La nueva redacción De este proyecto de ley Para modificar La ley 124 Esa ley mordaza Sea de fecio jurídico Cuando vamos a tener Esa nueva redacción en las manos Yo estoy de camino a Santiago Que tengo varios casos Yo voy a comunicar Con don Percio Para ver entonces Don Percio Maldonado Para que le haga Hacer llegar A ustedes como colegas Toda la información Justamente no lo tengo Porque lo dejé en la oficina Anoche Por eso no lo comparto Bueno pues gracias 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 a Pablo Ulloa El Defensor del Pueblo Muchas gracias Muchas gracias don Pablo Y siga con su ruta De la defensa Mañana vamos a Salcedo Mañana vamos a Salcedo Dios mediante A Salcedo Para que la gente aprenda Oigan la labor Que está haciendo Defensoría A reconocer sus derechos A conocer la constitución Comenzaron en Santiago ¿Verdad don Pablo? Si Nos llevamos a Martín Por cierto Pablo Un personaje que conecta Con el Pueblo Gracias Pablo Muchas gracias Cambio y fuera